Hago con el H Hey, ¿Sabías que la H suena? 2.000 Herc con el cáteres como y como y ahora es el próximo rival. ¡Tambados! Buenas tardes a todos. Pues la semana pudimos recuperar a Ben que llegó para las primeras sesiones de entrenamiento no hemos podido contar con Luis porque posiblemente tenga para un periodo un poquito más largo de lo que en un principio esperábamos y bueno, es cierto con normalidad porque nos han estado ayudando los chicos del equipo del equipo junior que gracias a ellos podemos mantener situaciones de 5 contra 5 y por lo demás yo creo que es una buena línea de trabajo intentando arropar todo el grupo un poco a Ben para que esté cuanto antes al 100% y esa ha sido un poco a la semana y en cuanto a Cambados, pues me parece que tiene una plantilla muy larga con mucho jugador importante con tres bases de diferentes características que le dan cada uno su personalidad al juego con un grandísimo anotador como es Taylor con dos aleros muy grandes porque tanto Whitworth como Bowling son pueden estar en los en los dos metros y con cinco jugadores interiores de mucha calidad me parece que es una de las plantillas que estarán llamadas a estar arriba en la clasificación por por en cuanto a que tiene mucha gente para participar y luego tiene un nivel de atleticismo muy enorme diría yo o sea que me parece una plantilla muy interesante preguntas por favor si el estado de Luis cuando crees que se cura bueno dependerá mucho de él y de lo que nos puedan decir los médicos pero no menos parece ser que para poder jugar dos semanas va a tener que estar de baja casi con toda seguridad luego bueno el día a día no lo dirá pero es en principio lo que nos han dicho bueno tiene un problema en la rodilla que se le un poquito un poquito de todo tenía un problema eso mejor casi lo que te lo explique el médico pero se le hizo una resonancia y tenía algún algún problema y entre el edema y alguna cosilla que tuviese pues mejor no arriesgarse y mantener dos semanas de recuperación el estado de de bien bueno pues eso simplemente tendremos que ayudarle anímicamente todavía no está al 100% y bueno presumimos de que somos una familia vamos a intentar ayudarle entre todo y en este la posición oriental a la presiditoria indica que algo se está haciendo bien sí destaca sobre todo la diferencia que da la jugada de la salida bueno ya dije que en un principio que había jugadores que los jugadores nacionales que conocen la liga era era vital para empezar a funcionar cuanto antes a los tres del año pasado hay que sumarle añaterbe pero bueno es que Guillermo y Carlos conocen como el baloncesto nacional el hecho de que Brandon haya participado el año pasado en lesbordo también sabe cómo se funciona aquí así entonces nos costaba nos teníamos que hacer hincapié en meter en la dinámica a Rolanda Yacta y a Ben Mockford que eran los que estaban un poquito fuera de lo que era el ámbito del baloncesto FIBA y el baloncesto español y bueno yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y evidentemente el partido saludo el primer partido que no fuimos nosotros mismos pues hemos estado a un buen nivel el otro día por un partido raro con las bajas muchos errores no sé fue un partido extraño pero estamos entrenando a buen nivel y estamos jugando bien ganar 5 de 4 sin quitar mérito a Farnocha que Farnocha habéis visto dónde ha sido capaz de ganar y dónde está o sea que nosotros no estuvimos a nivel pero ellos hicieron un gran partido posiblemente fueron fruto de las dos cosas el hecho de perder ¿Le queda mucho para llegar a nivel que tú exiges o quieres? Bueno sí todavía nos queda bastante nos quedaban bastante porque sí que quiero que haya una rotación larga y que los 10 jugadores tengan protagonismo y yo creo que este equipo todavía por cómo es el equipo y sobre todo por la edad que tienen los chavales que en el día a día irán mejorando yo creo que tenemos que crecer todavía bastante estamos a un buen nivel físico un nivel táctico correcto que nos hace ganar pero tenemos que mejorar seguro ¿Ves acabado con uno de los tapados de esta temporada? Sí sinceramente sí porque me parece que es una plantilla con muchos jugadores y muy grandes muy atléticos con mucha capacidad de plantear partidos diferentes por las características de los jugadores me parece que es un equipo interesante Está sobretando muy bien sobre todo se ha hablado de los kilos de los hombres interiores se está sobretando se está capeando muy bien Sí es que vamos a ver nosotros el hecho de no tener demasiados centímetros salvo en el caso de Mansur que sí pero juega juega al 4 juega a un alapivo nosotros somos un equipo físico porque nosotros utilizamos nuestro cuerpo y tanto Brandon como Roth me atrevería a decir que a nivel físico estamos por encima del nivel de la liga y del arbitraje de la liga pero sí que y eso nos ayuda mucho muchísimo porque nosotros cuando planteamos partidos físicos donde estamos a ese nivel es complicado ganarnos cuando aflojamos en ese sentido tenemos muchas dificultades ¿Y tú ves estar en más nivel que hay en más adelante? Sí porque yo creo que hay más equipos con posibilidades de estar arriba el año pasado había a lo mejor tres o cuatro equipos que se veía claramente que iban a estar arriba y ahora yo creo que hay un grupo mayor un grupo mayor el hecho de que por ejemplo que Cambado que Zornocha sumarse sumar eso a Alicante a Castellón a Peitia nosotros mismos hay un grupo importante de equipos que cualquiera de ellos puede estar arriba ¿Y sigues siendo tú ambicioso? Sí ambicioso sí claro que lo soy porque bueno sé dónde estoy y sé que que soy el entrenador del Cáceres y tiene una tradición baloncestística lo suficientemente grande para aspirar a estar arriba pero también sé que hay plantillas que están muy bien hechas y que juegan muy buen baloncesto ¿Y a qué altura de la temporada de la Oficial si vamos a estar a ver o que no hay nosotros en este momento? Pues mira yo creo que el tema de tengo una cierta preocupación en ese sentido por el tema de Luis y de Ben porque posiblemente nos ha cogido esto en el peor momento porque tenemos Cambados salida otra salida seguida Peitia que es el líder viene posiblemente en la mejor plantilla de la liga que es Castellón y vamos al otro equipo que no ha perdido Alicante estos cuatro partidos son muy muy importantes porque son contra la gente de arriba y tres fuera de casa con todo el equipo a tope nosotros estamos vamos tranquilos porque podemos competir en cualquier sitio entonces ahora estoy un poquito más preocupado en ese sentido que tengo que recuperar a Luis y que necesito a toda la gente al centro ¿Tu preocupación llega a pensar que en esta liga si puedo no recuperar a Luis? Bueno es que a lo mejor dos casi seguro que me los voy a perder el partido de Cambados y de Aspeitia me cuesta creer que vamos el de Cambados el de Cambados seguro y Aspeitia no creo que tampoco llegue entonces somos uno menos el otro día se nota al final haces estadísticamente te pones con los números en la mano y sin Luis y sin Ben son 25 puntos menos o sea no es casualidad lo que anotamos ese tipo de cosas se nota y luego es un jugador que tiene un peso en cuanto a carácter dentro del equipo y se le necesita estando acertado o no dentro del grupo vamos a intentar recuperarlo lo antes posible porque ha venido esto cuando estábamos mejor y en el peor momento vamos a ver cómo lo solucionan ¿Algo más? ¿Ya termino? No, no, tú tranquilo tú pregúntame tú pregúntame todo lo que quieras con las pocas veces que ha venido últimamente pues estamos un pérdido un pérdido que ha venido que ha venido un o